... Pepe Sánchez Gómez... ...al principio era Pepito Sánchez Gómez... ...en el 61, con los chiquitos de Ajeciras... ...y Paquito Sánchez Gómez... ...y mucha fatiguita, mucho ir y venir... ...con mi padre de la mano para Madrid... ...coge el tren en Ajeciras... ...vuélvete porque la censura no te permite nada... ...métete en fiestas particulares para poder... ...un cafelito, papá... ...papá, no, Paco... ...papá tengo ganas de hacer, de entrar al servicio... ...otro café hijo... ...entrar al servicio le decías tan fino, no me lo creo... ...otro café no, no, mi papá... ...el papá decía, papá me estoy meando... ...otro café hijo... ...y así para hacerse ir otra vez de vuelta... ...otra vez para... ...hasta que ya pues... ...me gané un premio nacional en Jerez... ...y para Madrid... ...para América... ...para... ...un año en América... ...y me llevé a mi hermano conmigo... ...y a raíz de ahí pues... ...haciendo travesuras... ...haciendo de comer en el hotel... ...quitando los colchones para ponerle infernillo... ...haciendo huevos fritos con tomate... ...y llenando las paredes... ...y nos han cogido muchas veces... ...¿qué estáis haciendo?... ...no, no, no, yo cooking... ...no, no cooking... ...pera, pera... ...y con las peras... ...y así... ...y luchando y ganando la pulsa... ...como... ...como... ...como usted caballero... ...no regaló nada... ...aquí nada regalado... ...esto muy obligo... ...y por qué... ...por qué tan lejos... ...porque hay una obligación aquí... ...impepinable... ...que... ...la señora Lucía... ...que me lo cantaba... ...cuando yo era un... ...casi un bebé... ...y forma parte de... ...del emblema de mi casa... ...esa canción... ...cuando yo... ...iba a hacer este disco... ...y este proyecto... ...que me plantearon... ...y se enteró... ...la familia... ...entera dijo... ...ah, pero va a grabar... ...el tomo y obligo, ¿no?... ...pues sí... ...el tango llamado... ...entreguerra... ...entreguerra... ...porque tú sabes... ...que en aquella época... ...a finales del siglo XIX... ...con los cafés cantantes... ...y a principios de... ...del siglo XX... ...la Goya... ...entró en el Trianón Palace... ...con el... ...con el cuplé... ...y fue la que trajo el tango... ...y en esa época... ...tú sabes... ...que eran las hambrunas... ...las guerras... ...aquí... ...la guerra de Cuba... ...con el entronque... ...de la hispano... ...habanera cubana... ...y los argentinos... ...es como... ...un ir y venir... ...viajero mestizo... ...que es... ...irrítmica... ...que es la música en sí... ...del jazz... ...y el cuplé... ...el flamenco... ...el tango... ...donde se encuentra una historia... ...en cuatro minutos... ...que tiene principio y final... ...y casi siempre... ...habla de cuernos... ...hay un señor... ...los argentinos... ...bailaban entre hombres... ...y hablaban de... ...y si no... ...no la maté... ...porque no hablaban de eso... ...de pecho... ...es curioso... ...porque los nuestros... ...primero la matan... ...nosotros hablamos de fatiguita... ...hospitalito de calle... ...de mano derecha... ...allí tiene mi madre de mi arma... ...su camita hecha... ...nosotros hablamos de otra manera... ...pero... ...los tíos de aquí... ...de nuestro país... ...bueno los tíos no... ...los mierdas... ...van y matan a su pareja... ...y luego se pegan unos... ...un corte... ...otros se quieren matar... ...pero no se matan... ...pero tienen huevos ¿no?... ...y en cambio... ...los argentinos... ...se ponen a cantar el tango... ...diciendo... ...en vez de matar a mi pareja... ...voy tanto... ...más no la maté... ...y lo he hecho para afuera... ...eh... ...con lo que tú has tenido que hacer... ...también en tu vida... ...fuah... ...siempre... ...muy... ...muy loquillo... ...muy ingenuo... ...ya... ...y... ...ya... ...bueno también... ...lo mío... ...te has llevado tu parte ¿no?... ...he pasado por tres familias... ...¿qué tienes en la cama tú?... ...la cama?... ...¿qué debes tener en la cama?... ...pues yo que sé... ...pues... ...no digas nada... ...no digas ¿no?... ...serrá... ...dicen una canción... ...bienvenidos los que estáis en la cima... ...porque pasaréis el resto de vuestros días bajando... ...esto es arriba de todo... ...tú sabes que has puesto el listón... ...pfff... ...el listón lo tengo... ...luchado y... ...y... ...y no pero... ...pero... ...soy una persona... ...me consigo una persona muy... ...muy normal... ...muy natural... ...muy sencilla y... ...y... ...y te juro por Dios que no me creo... ...nada más que el trabajo que hago... ...no... ...no más... ...no para... ...no... ...y aquel bebé decía... ...¿cómo era que yo de... ...y al alma... ...¿cómo era que yo?... ...al alma... ...a ver... ...pero ahí... ...a ver... ...y al alma... ...y temarse hasta... ...al alma... ...y un sueño de amor... ...ahí entre tú y yo... ...terminaría... ...guardar el secreto que tú conmigo compartías... ...temarse hasta el arbol... ...ay, temarse hasta un día... ...háblanos del disco El Corazón de mi Gente. Ese disco marcó una etapa también en mi vida... ...satisfactoria y agradable, ¿no?... ...porque se me hizo un reconocimiento a nivel mundial, ¿no?... Perdona, ¿un Grammy? Sí. ¿Un Grammy? No, un reconocimiento mundial, un Grammy... ...a un cantador de flamenco, vamos, a un hombre que se dedica... Un Grammy que yo en realidad, como te digo justo... ...te doy mi palabra de honor, no voy a hacer discos para ganar premios... ...sino voy a satisfacer a mi pueblo, a mi gente, a mi público... ...a la gente que me quiere... ...y si luego vienen los premios, de puta madre. Y porque ya... Y bueno, vosotros sois los que hacéis esa labor. Nosotros no podemos hacer, si no fuera con discos tan bonitos como este... ...Pepe o Lucía, tomo y obligo. Sí, pero si no tengo la oportunidad de estar contigo aquí... ...como siempre he estado toda mi vida... ...la gente no tiene oportunidad de ver eso. Pero tú sabes que esta casa hace... ...vamos, ojalá que en todos sitios pasa lo mismo... ...pero esta casa es tuya. Ya lo sé, yo te agradezco... ...y tú también tienes una parcela en mi alma. Bueno, pero con el paso del tiempo... ...estás acostumbrado ya a esto de la música y el flamenco... ...que si no, ya no puedes vivir... ...has hecho tu forma de vivir en torno a la música. Es una forma de vida, es una filosofía de vida... ...es una forma de vivir, de comportarme, de andar, de ser... ...no sé hacer otra cosa. Y tantos años, entre otro disco y este... ...tanto tiempo lo has estado pensando, has estado meditando... ...¿qué voy a hacer ahora? Bueno, esto hace tres años que yo empecé a buscar repertorio de él... ...del maestro, de sus clásicos, de toda la vida... ...y se empezó a hacer este año pasado... ...pero yo ya lo empecé a enseñar con mi hijo... ...José Manuel, este disco hace tres años... ...tres veranos, en la playa, en Ajeciera. Ha quedado, yo antes lo comentaba que... ...que a mí el disco me encanta... ...porque es otra forma de escuchar tango... ...y que otra cosa es, otra forma de escuchar flamenco... ...no es flamenco, no es un tango, es un... ...es Pepe Lucía. Exactamente, mis pellizcos... ...porque yo no soy ni cantor de jazz, ni cantor de tango... ...pero sí entremezclo y asemejo algo... ...que es bello, digno y elegante, ¿no? Y está bien, ¿no? Y ha quedado muy bien. Y ha quedado bien, ha quedado bonito. De todas maneras, el flamenco es que se lo bebe todo... ...el flamenco, de todos los estilos que le quieras poner... ...yo creo que el flamenco lo agradece, ¿no? ...no se engrandece. El flamenco es grande de naturaleza. Pero cuando le vean cosas así... Cuando le entras ahí a fusionar, más grande todavía... ...porque mezcla mucho mestizaje ahí de cultura. Y ese tango que le oías cantar a tu madre... ...que venía ya de tiempos tan lejanos, ¿cómo dice eso? Es que, ¿quieres que no me hace la letra? ¿Ah, sí? Ahora mismo te lo digo así de... Tenías que haberme dicho... ...es que tengo la... ...estoy pillado de la garganta hoy... ...entonces me lo hubiera creído... ...pero como tú eres distinto siempre... ...y dice, no, no me acuerdo la letra. Yo sé que dice... ...todo muy obligo... ...mándese un trago... ...que necesito el recuerdo matar... ...sin un amigo... ...lejos del fondo... Ahí me quedo. Qué bonito. ¿Y qué objetivo le has marcado a este disco? ¿Llegar hasta dónde con él? Tampoco busco objetivos... ...lo único que quiero es que se me reconozca... ...y se me trate como lo que soy... ...y lucho por mi trabajo, por mi vida... ...por lo que es hacer... ...y lo único que busco es que... ...que se me... ...se venda el disco para que se refrende... ...mi persona, en mi carrera, en mi trabajo. El disco se lo dedicas a Lucía, la portuguesa... ...y a mi hijo Pepe. Al niño Pepe... ...y la niña no, la niña que pasa que es de... A mi niña la he dedicado toda mi vida... ...y la he dedicado mucho... ¿No será que estás celoso? He cantado una nana a mi niña, ¿no? No será que estás ahora celoso... ...porque antes eras el padre de Malú... ...y ahora Pepe Lucía es el padre de... ¿De Pepito? Sí. Que tiene un año y ocho meses... ...y ella me dice... ...no puedo más, no puedo más... ...y me canta además... ...me dice... ...mi niño, mi niña...